¿Cómo ser un profesional necesario en tiempos de inteligencia artificial? Soy Jorge Sánchez y hoy conversaré con Cristian Bonilla, decano de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Colectiva en la Universidad Latina de Costa Rica, sobre cómo ser un profesional sobresaliente utilizando la inteligencia artificial. Empresaspuravida.com Te conectamos para mejorar tu empresa. Bienvenidos al podcast de Empresaspuravida.com El día de hoy estoy con Cristian Bonilla decano del Campus Creativo de la U Latina. ¿Cómo estás Cristian? Pura vida, gracias Jorge por la invitación y bueno, muy gustoso de compartir con vos este rato. Gracias, gracias. Cristian, usted fue uno de mis profesores y todavía tengo que presentar ahí el proyecto de grabación, entonces todavía tengo que ser buena gente como usted. Le conviene. Me conviene. Entonces, básicamente mi inquietud es que en las redes sociales he estado como notando que mucha gente dice, bueno, ¿para qué ir a la universidad? Si yo puedo aprender en YouTube, ¿verdad? Y entonces se ha visto gente que es muy buena aprendiendo de manera empírica, mientras que otros pues cogen el camino de la universidad, pero no resultan tan buenos. Entonces, pues me encantaría ver tu punto de vista con respecto a este tema. No, es un súper tema, la verdad, y que merece este espacio para discutirlo y yo creo que es propicio que efectivamente se conversen de estos temas. Estamos viviendo una época incluso donde algunas transnacionales tan poderosas como Google no solicitan títulos universitarios para poder ejercer. Básicamente lo que piden es habilidades y contra esas habilidades más conocimiento técnico te contratan y con unos salarios muy competitivos y me parece que eso es un tema para conversar porque no es un tema nada más del país, sino tendencia a nivel mundial y de una u otra manera también esto hace replantear incluso la misma educación universitaria. Para algunas carreras en específico, efectivamente, aprender a dominar un software, en el caso, por ejemplo, de comunicación en general, herramientas de edición, de diseño en general, pues bueno, sí, te facilita muchos temas. O incluso en el mundo de la tecnología, sistemas de información informática, no te piden un título, te piden unas certificaciones dominando lenguajes de programación y eso es suficiente y algunas de estas certificaciones se pueden obtener gratuitamente o de pago en algunos sitios en particular. Es una tendencia, efectivamente. Sin embargo, algo muy importante que está sucediendo también en el mismo planeta es el tema de cuáles son las verdaderas habilidades que están solicitando los grandes empleadores, no solamente en el país, sino alrededor del mundo. El Foro Económico Mundial, por ejemplo, dice que para el año 2023 las habilidades más importantes antes de las técnicas son resolución de problemas, trabajo en equipo, creatividad, como las números, en esas tres, ¿verdad? Y vienen otras que están muy relacionadas, algunos son resolución de conflictos, etcétera, y mucho de esa dinámica se adquiere efectivamente pasando por un proceso de formación universitario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando haces trabajos en equipo, por ejemplo, y te toca convivir con el otro, a veces negociar, es otra de las habilidades que solicitan, negociar con el otro, de que no todas mis ideas van a ser de repente aceptadas, discutir, y que al final de cuentas, bueno, logremos un bien común, que en este caso es entregar, por ejemplo, un proyecto. Eso también es parte de la formación, que no lo ofrece la formación en línea, ningún curso de YouTube te va a dar esa facilidad. Y finalmente, también hay un tema de retroalimentación siempre, de parte, en este caso, de los profesores. Efectivamente, hay ahorita plataformas muy poderosas como Doméstica, Cuevana, Coursera, etcétera, que ofrecen una gran cantidad de herramientas para ser en línea, pero nunca tienen de vuelta a un profesor diciéndole, mire, todo lo hizo muy bien, técnicamente podría mejorar en esto, o vea estas otras posibilidades, y con un detalle importante, esos cursos en línea o los tutoriales, pues tienen una vigencia también, y las actualizaciones se adquieren efectivamente en el día a día, también en el aula. Eso es muy curioso, porque justo yo no había escuchado ese dato sobre el Foro Económico Mundial que mencionaste, y justo si ustedes escuchan una y otra vez los podcasts anteriores de mi experiencia de volver a la universidad, desde un enfoque donde, vamos a ver, cuando uno inicia a estudiar algo, una expertise donde vos ya dominás, de alguna manera vos entras como creyéndote que sos toda, ¿ok? Entonces entras como, ah, aquí yo me la sé, yo soy el quemando, cosas así, y fue gracias a una mentora que tengo, doña Erika Villegas, de Alma Creativa, que fue la que me dijo, mira Jorge, esa actitud no está muy bien, porque lo que va a ocurrir es que usted no va a aprender, ¿verdad? Entonces está bien, o sea, usted ya todo eso lo sabe, pero enfóquese más bien en aprender otras cosas que en su día a día no aprende, ¿verdad? Porque además yo soy un lobo solitario, a mí me gusta, pues, trabajar de alguna manera con grupos pequeños, y no todo el tiempo. Entonces, fue justamente trabajo en equipo, habilidades blandas, resolución de conflictos, que fueron cosas que aprendí, y no fue como que, o sea, fue conclusión luego de haber estado tres o cuatro, cuatro trimestres ahí dándole, y decir, mira, es interesante que en este, en este conflicto que tenía, con mis compañeros, tal vez no reaccioné de la mejor manera, ¿ok? Y pudo haber sido mejor, pero lo que estoy aprendiendo es eso mismo, ¿qué? Porque además, un detalle importante, la vida real es así. Exacto. Te topas con clientes de los cuales a veces, ellos creen estar 100% seguros de su posición, y le corresponde a veces a uno como profesional corregirlos, y decir, no, mire, es así, o bueno, vamos a llegar a un punto intermedio, del cual, puede ser que no ganemos los dos, pero que nos sintamos satisfechos, ese proceso de negociación es muy valioso, y algo muy importante que deja también la universidad es el networking, o sea, esta posibilidad de estar conversando vos y yo, no hubiera sido posible, digamos, si no hubieras estado en la universidad, los contactos que haces con otros colegas para hacer algunos proyectos mucho más grandes, eso también es muy valioso, de la experiencia que, bueno, tengo más de 20 años de estar involucrado en procesos de, de formación, capacitación, y ya formalmente, digamos, en la educación superior del país, me dice que, de las cosas más valiosas que deja también la universidad son esos contactos, ¿verdad?, de futuros colegas, o incluso colegas que son especialistas en ciertas áreas, y que en el proceso de, también, del crecimiento profesional, poder uno trabajar proyectos también con otros. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de esas personas, o un comentario, que me escribieron hace poco, hablando sobre, precisamente, este tema, que decía, las universidades forman profesionales, la calle forma millonarios, me dejaron ese comentario, entonces, ¿cuál es tu punto acerca de eso? Porque, si bien es cierto, muchos empresarios, grandes, millonarios, dejaron atrás la universidad, pero sé que no es la regla, y no todo el mundo tiene que tomar ese camino, porque tal vez no es el mejor camino para ellos. Sí, no hay recetas para todo el mundo, lo que pasa es que, ¿cuántos Mark Zuckerberg existen, que empezaron en una universidad tan prestigiosa como Harvard, y decidió no terminarla, porque su negocio era mucho más fructífero? ¿Cuántos de ellos tenemos alrededor del planeta? Están contados, ¿verdad? Para el país en el cual vivimos, que es de renta media hacia abajo, la posibilidad del estudio es la que ayuda de una u otra manera a escalar socialmente, aún en el país. Existe eso, y es la posibilidad de estudiar formalmente, que te abren las puertas para poder conseguir un trabajo más digno, con un cierto salario, con unas ciertas condiciones, y las puertas las abre definitivamente los estudios formales. No digo que sea la única opción, no todo el mundo tiene que estudiar necesariamente en una universidad o una carrera formal, pero lo que sí es cierto que para este país, en los últimos 50 años, diría yo, la educación superior ha sido el movilizador más importante para sacar gente de la clase baja a la media, de la media a la alta, ¿verdad? A diferencia de las cosas fortuitas o cuando se alinean los planetas con ideas maravillosas que pueden surgir, pero que son la excepción realmente. Qué interesante. Ahora, algo que he aprendido mucho, tengo un mentor que es un monje del yoga, es un viejo monje del yoga, es un señor, es un sabio, ¿ok? Es un sabio, es una persona que ha pasado mucho tiempo meditando y toda la cosa y a él le gusta mucho el tema de los negocios y el emprendimiento y él decía que las personas que comienzan a, o sea, hay muchos, hay muchos profesionales universitarios que ganan más que emprendedores, sin duda. Y entonces es todo un debate, ¿verdad? De que si bien montar un negocio es la fuente de ingreso que te puede generar mucho dinero, si usted no tiene ningún estudio, también entender de que pues hay profesionales que están escalando y que ganan más que un emprendedor. Sí, el tema del emprendimiento es muy complejo además en este tipo de países y voy a hablar en el caso de Costa Rica para los que están viendo este o escuchando este podcast fuera del país, la tramitología y todo el aparato generalizado para ser emprendedor está en contra de efectivamente emprender. La cantidad de requisitos, formularios, declaraciones que hay que hacer constantemente te quitan prácticamente un 20% del tiempo y eso debería ser energía, tiempo y demás recursos para que fuera más bien desarrollando productos que de vuelta te den ganancia y dependiendo del negocio podría ser mucho más complejo estos permisos y cuestiones para el caso de producción audiovisual no hay que pedir permisos sanitarios para funcionar pero la mayoría de emprendedores tienen un local comercial y empieza a pedir toda la cantidad de requisitos que se solicitan en el país y esto bloquea inmediatamente incluso algunos otros profesionales en el caso del diseño por ejemplo igual inscribirse ante el Ministerio de Hacienda generar las facturas y los reportes que hay que hacer periódicamente realmente son desgastantes y te quitan mucho del tiempo y la energía para poder avanzar a otras cosas que podrían generar más y en general me parece a mí que el sistema no facilita que efectivamente que el tema de los emprendimientos fluyen como tal vez en otras latitudes donde lo que se necesita es las ganas y todos los permisos están preaprobados o básicamente los requisitos son nada tengo conocidos y amigos cercanos también que han migrado a Estados Unidos por ejemplo y en cuestión de 6-7 meses tienen una empresa montada y muy fructífera los requisitos son mínimos y que ellos mismos intentaron aquí en el país hacer lo mismo y fue prácticamente imposible wow de hecho una de las cosas que he ido descubriendo en este camino acá en Costa Rica digamos usted tiene que empezar a facturar tener un producto high ticket porque lo contrario usted no sale adelante digamos el 50% de sus ganancias casi que se van a pagar impuestos y demás cosas ¿verdad? eso desincentiva definitivamente poder echar a andar un tema de emprendimiento y volviendo a la pregunta original ¿verdad? si realmente vale más la pena entonces hacer las cosas por mi cuenta aprender las herramientas por mi lado y ser exitoso podría funcionar no digo que no podría las posibilidades se reducen sinceramente a diferencia de estudiar una carrera formalmente adquirir los conocimientos hacer los contactos y después emprender las posibilidades aumenta muchísimo porque además hay algunos otros elementos que se adquieren además en la formación universitaria general público privada y que están muy conectadas sobre todo con estas nuevas habilidades porque la mayoría de planes de estudio por lo menos los que se han actualizado en los últimos años tienen mucho de esos enfoques y sobre todo muy conectados con lo que sucede en la industria ahora aquí va un par de nalgadas para los universitarios yo creo sinceramente que como toda la información está disponible en youtube si usted va a emprender en la universidad digamos si usted va a empezar a estudiar en la universidad el el énfasis que usted tiene que darle es creo que es a trabajar en equipo y aprender estas habilidades porque si no usted está perdiendo el tiempo y usted está perdiendo su dinero porque la experiencia de estar en un campus verdad y estar con otros compañeros y trabajar en equipo esforzarse sé que es difícil sé que digamos hay casos donde uno tiene que ser valiente y decirle al compañero que se está abusando hey nos estás ayudando ¿qué hacemos? pero eso es lo que forma a un profesional así es y forma carácter forma además esta posibilidad de enfrentar los mismos conflictos verdad porque la vida misma es así en el día a día enfrentamos roces dificultades y cosas y y los procesos efectivamente sobre todo de las metodologías estas que incluye mucho el refuerzo de estas habilidades pues bueno propicien de una otra manera que el que las tiene las fortalezca el que no las tiene pues las adquiera estas habilidades verdad y con algo muy importante y por lo menos que desde el campus creativo de la ULATINO nos hemos enfocado mucho que es el tema de aprender haciendo las cosas verdad ese es otro enfoque no creemos en términos generales en el tema de la teoría por la teoría quiero esta teoría entiendo los porqués ahora voy a aplicarlo y lo vemos verdad lo vemos y a veces los ejercicios funcionan para la vida real y a veces bueno se quedan en el ámbito académico porque ya uno cuando lo transfiere esto a la vida real se da cuenta que no tiene viabilidad o se necesita mucho más presupuesto etcétera pero finalmente acerca a las personas también a la vida real o al menos en un ejercicio que sea lo más parecido también a lo que funciona en el mundo real ahora también está el reto de las universidades que con tanta velocidad como va evolucionando el internet se quedan los planes de estudio desactualizados sé que en el caso de las universidades privadas tal vez es más fácil modificar esos planes de estudio mientras que en unas públicas es más lento depende del punto de vista porque el proceso que se hace ante el Conesub que es el ente que regula la educación superior en el país es largo más o menos toma dos años entonces toma más o menos de ocho meses a un año hacer los programas los tomos curriculares entregarlos y después de ahí más o menos año y medio dos años en aprobar entonces también hay un desfase y es caro también porque hay que pagar profesionales expertos en la materia y expertos en el área curricular que son los que redactan pues también estos temas y sé que ha sido también un reto de las mismas universidades de invertir en esto y es complejo no es un trámite sencillo las subpúblicas se autorregulan a sí mismas y ellos también determinan cada cuánto quieren actualizar sus planes de estudio y se autorregulan o sea ellos mismos no tienen un ente que les dice si está bueno o malo a lo interno de las mismas universidades se nombran diferentes comisiones etcétera y ellos se autoaprueban por así decir los planes de estudio obviamente con unos estándares que ellos mismos han establecido que son buenos tengo que reconocer pero que de otra manera también no es tan sencillo y comparto 100% o sea las cuestiones van muy rápido versus lo que sucede en el aula en el día a día hay un desfaz y si el plan de estudio nunca ha sido actualizado pues le prometo que puede haber desfazes de 15 20 años incluso esos datos están en los informes del estado de la educación en el país hechos por precisamente por el estado de la nación y dicen precisamente que las universidades públicas y privadas no han innovado por ejemplo en la oferta académica en los últimos años y que esto es preocupante y ya hace también la llamada de atención a las universidades privadas también de bueno actualicen su oferta por favor den las herramientas y las cosas de lo que está sucediendo actualmente pero es complejo bueno yo me siento muy agradecido de haber participado en el proceso de haber estudiado con ustedes porque si es aprender haciendo verdad si te ponen a usar una cámara te ponen a hacer eso y creo que esa es la gran diferencia de de un de un buen método de enseñanza a uno que que se queda nada más en la teoría lo creemos de esta manera si fuéramos una escuela de manejo pues bueno te damos las llaves del carro y en el proceso puede ser que en tu caso como ya ejercías esto en el día a día a manejar carros esto es sencillo porque ya los manejo bueno entonces vamos a ponerle otros retos no solamente va a manejar este vehículo va a manejar este otro tipo de vehículo más grande más pesado y manéjelo y en el proceso los que nunca han manejado vehículo pues bueno se les apaga a veces hay choques pequeños y a veces grandes pero se vale porque también es parte de lo que queremos se vale equivocarse se vale no hacerlo perfecto a la primera vez pero que ese mismo proceso también se aprende y eso nuevamente volviendo al tema medular del inicio no te lo va a enseñar ningún YouTube ¿verdad? de poder decir ok ya aprendí técnicamente esto voy a hacerlo lo hice mal y como no tengo a nadie tampoco regulándome o diciéndome que lo hice muy mal o que lo hice bien en ese sentido pues bueno se pierde esas posibilidades también ahora con todo el avance de la inteligencia artificial como es que se están preparando las universidades ante eso porque digamos chat GPT es la misma amenaza que fue la calculadora para los matemáticos cuando nació por primera vez entonces o el encarta cuando salió en los el encarta ni me acordaba de eso y fue una amenaza el encarta por supuesto era una amenaza porque ya el profesor no tenía todo el conocimiento el estudiante iba en carta y podía poner no sé planeta tierra y le iba a salir toda la información y podía contradecir al maestro o sea te acordás si uno ponía una palabra y eso era sorprendente y cada una de las tecnologías ha sido también reto incluso o sea devolvámonos mucho más la salida de la misma imprenta fue una amenaza terrible también para para las profesiones que en ese momento eran los escribanos que pasaban a mano los libros y esta tecnología vino fue disruptivo en su momento dejó sin trabajo a los escribanos en eso pero hizo que tuvieron que buscar nuevas ocupaciones entonces el tema de inteligencia artificial yo lo veo realmente como algo que vino no solamente para quedarse sino a un crecimiento exponencial de noviembre del 2022 donde se lanzó como oficialmente la herramienta a mayo 2023 que estamos grabando este podcast el crecimiento ha sido exponencial y todos los días va creciendo mucho más no solamente de chat GTP sino otras herramientas de inteligencia artificial para hacer y facilitar la vida en muchos temas ¿cuál es el reto aquí para efectivamente las universidades bueno uno darse cuenta de que la herramienta es existente y que es inevitable su uso entonces una decisión que tomé por ejemplo para este nuevo cuatrimestre fue modificar todas aquellas tareas que potencialmente las pudiese hacer el chat GTP entonces con esto no es que a ver no es que la gente no va a dejar de hacer las tareas es que ahora hay otro tipo de tareas donde incluso en algunas estoy dejando use chat GTP traiga insumos y con esto vamos a trabajar algo en clase y muchas de las evaluaciones también van a ser de cosas que la gente haga de lo cual yo pueda medir que están cumpliendo con las expectativas de si aprendieron enseñé esto lo aplicaron y lo estoy viendo el proceso de cómo lo aplicaron ¿verdad? y no dejarlo para la casa necesariamente algunos temas que perfectamente lo podrían resolver con inteligencia artificial porque entonces también pues se pierde el propósito pero sí es todo un reto hay cosas de las cuales habrá que regular por ejemplo los trabajos finales de graduación marcos teóricos y todo esto perfectamente se les puede pedir al chat GTP que se los redacte de forma impecable con las citas bibliográficas en APA 7 por ejemplo y bueno y es un reto también para los académicos revisar esto y realmente medir el proceso sobre todo el acompañamiento del profesional hacia los estudiantes de que están entendiendo ¿verdad? por qué están investigando o por qué están entendiendo por qué este marco teórico le da soporte a su proyecto digamos o su propuesta entonces sí las cosas esto es el inicio apenas le prometo que dentro de un año podríamos volver a conversar y las cosas habrán cambiado también exponencialmente vamos a ver cuán rápido se mueve el sector de educación pero sí es todo un reto y esto va muy rápido la verdad y es que te voy a contar una historia cómo cómo ha revolucionado esto el una llegó un cliente y me dice verás que necesito que me hagas unos reels ¿verdad? de de contenido y ocupo que me los hagas con un guión técnico ok tiene que ser un guión de ventas y no sé qué no sé cuánto perfecto pero a la hora me pasa unos pdf de cada producto que son tres hojas de letra minúscula de eso y yo wow ese momento me asusté me enojé ¿verdad? aquí hay que encontrar la comba al palo para hacer que la cuestión funcione entonces con el chat GPT llegaba yo y le dije bueno hágame una una tabla con características beneficios y diferenciadores del siguiente texto entonces copiaba todo el texto y lo pegaba pum y me hizo un resumen de productos que no entiendo y ya me me mostró exactamente cuáles son de manera sencilla que yo entendiera y de ahí le pido bueno hágame un guión de ventas de acuerdo a esto plum 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 con esta estructura pa y sale todo el guión y eso facilita muchísimo las circunstancias yo lo veo como un asistente o sea tener un asistente yo trabajé mucho tiempo en una televisora de este país y obviamente iniciando yo era el asistente conforme fui creciendo después estuve asistentes era muy sencillo decirle redáctame esto ayúdeme con esto otro trabajo más operativo de repente y yo veo chat gtp como un excelente asistente pero finalmente quien tiene el control es el que está detrás de ese teclado si le preguntas muy básico te devuelve cosas muy básicas o si le pedís muy básico te devuelve cosas muy básicas si los prompts exactamente esos prompts son claves y aquí es nuevamente donde el tema de la educación formal realmente te ayuda ¿por qué? porque además genera pensamiento crítico también que es otra de las características y de las cosas que habla el foro económico mundial pensamiento crítico y pedirle con análisis eso no lo hace la inteligencia artificial hoy ¿verdad? vos le pediste sí deme diferenciador o sea estabas haciendo un proceso racional de análisis que eso no lo hace la inteligencia artificial porque hace lo que usted le pida entonces si usted le pide muy bien muy técnico muy detallado muy análisis entonces te devuelve mejores resultados entonces parte del proceso efectivamente también es eso de la formación del pensamiento crítico y analítico también para poder pedirle mejores cosas incluso yo lo utilizo también para algunos procesos similares a estos donde incluso le puedo decir vean no estoy de acuerdo con el punto 2 por favor ahunde más en estos y estos detalles con este otro enfoque entonces no me baso solamente en preguntarle una vez y me da una respuesta sino yo mismo ahundo y le puedo pedir más detalles o incluso con el tema de la data de poder ingresar data y decirle compáreme por favor este dato con este otro y correlaciónelo con este otro dato de hace 10 años qué quiere decir eso y lo que me devuelve de análisis a veces no estoy de acuerdo y le digo no estoy de acuerdo por favor profundizar en tal tema tal subtema y de vuelta entonces ya me da exactamente lo que yo necesitaba como insumo pero finalmente por lo menos como está hoy las herramientas de inteligencia artificial son facilitadoras son asistentes pero en la medida que uno las sepa usar muy bien te va a devolver resultados cada vez más potentes y ese pensamiento crítico al menos en la carrera de comunicación es precisamente lo que se aprende en los cursos universitarios que tal vez yéndonos como a la libre puede que no lleguemos a eso porque no hay alguien que te esté debatiendo ¿verdad? también el tema del debate es no estar de acuerdo siempre o recibir el feedback de otro compañero de otro par y que te digan vean no estoy de acuerdo con tal cosa yo lo hubiera hecho de esta otra manera entonces claro eso es también parte de la formación y como está sobre todo estructurada la parte metodológica para que el estudiante no solamente diga sí aprendí estos conocimientos técnicos check bueno pero también me llevo estas otras habilidades para enfrentar la vida y los trabajos en general o incluso la figura del profesor ¿verdad? que te llega a tirar abajo un proyecto perfectamente y con toda razón digamos o incluso decirle al profesor no estoy de acuerdo con que usted me traiga abajo el proyecto y decirlo de manera de verdad constructiva ¿verdad? no ponerme a llorar nada más decir mira bueno y asimilar también la crítica ¿verdad? en general las profesiones del ámbito creativo uno se expone públicamente todas las veces que hace cualquier pieza sea gráfica audiovisual texto ¿cuál es la mejor película con más Oscars del mundo? Ben Hur Ben Hur Titanic y El Señor de los Anillos tienen la misma cantidad 11 Oscars y uno siempre le va a encontrar un error a esas por supuesto y así no me gustó tal cosa siempre es muy ingrata estas profesiones porque uno se expone públicamente todas las veces y hay que también aprender de eso de la crítica y que alguien le diga mira esto me pareció bien pero esto otro tienes una oportunidad de mejora enorme en el sonido tal cuestión el encuadre no finalmente la tipografía que escogiste no comunica con el buyer persona que te habías planteado o sea ese tipo de cosas que se las va a decir el profesor pero también un par en los procesos de evaluación por pares también fortalece definitivamente el proceso entonces se vuelve finalmente un círculo virtuoso donde adquiero las herramientas técnicas los conocimientos que cualquier tutorial te lo da pero las otras partes eso no te lo da ningún YouTube y finalmente cuando uno enfrenta la vida real con clientes con retos reales la formación universitaria bueno finalmente también te da esos otros elementos para enfrentarlo de la mejor manera y que interesante porque también uno dice vea es que lo importante de que las herramientas también hay cámaras hay equipo que usted puede empezar a utilizar y todo eso es súper bueno porque uno dice bueno yo me mando y no es necesario ir a la universidad ok y no tener estas facilidades ok hágale números vaya a ver cómo conseguir una de esas cámaras gigantes de transmisiones en vivo y juegue con ella qué oportunidades tiene usted no totalmente eso es muy importante y yo invito a todo el mundo que quiera estudiar cualquier carrera es ir a las universidades y decirle con qué herramientas voy a trabajar eso yo creo que es fundamental en el proceso digamos de escoger dónde dónde estudiar y comparar y ver efectivamente qué tengo de un lado qué tengo en otro qué me ofrece la otra universidad y finalmente escoger una que bueno que cumpla esas expectativas sobre todo que tienen por lo menos en el campus creativo de la ULATIN estamos muy enfocados de que el equipo que trabajan los estudiantes es de gama media alta que se van a topar en la calle o que potencialmente pueden comprar también para poder hacer también sus emprendimientos y tenemos muchos estudiantes que finalmente aprenden con una herramienta la compran después y de esa misma herramienta pues pueden ir después subiendo en las mismas en las mismas gamas no quiero decir aquí nombres de marcas pero nos sucede mucho con los equipos fotográficos este no porque no están pagando o sea que le paguen aquí la coñita compran un equipo muy básico con un cuerpo por ejemplo fotográfico de un modelo básico con un lente muy básico y cuando hacen los primeros trabajos después pues bueno ya tienen para poder comprar otros lentes y filtros y accesorios y bueno ahora voy a vender este cuerpo con estos lentes porque voy a ir sobre este otro de gama más alta y bueno y en el proceso también por lo menos en el campus creativo estamos muy unidos con la industria y procuramos efectivamente que también haya un acompañamiento de los líderes en general de la industria para conocer eso las marcas las posibilidades hace poco vi que viene una una chica que hace 3D verdad si así me gusta que nos siguen tiktok no 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 lo seguía a ustedes seguía a la chica mira que interesante a la animadora si ella es mexicana es animadora digital trabaja a tiempo completo en Canadá y viene para el campus creativo para los que están viendo esto todavía en el 2023 en agosto viene para para una actividad por supuesto Jorge está invitado para que pueda ir a compartir a hacerle preguntas trabaja directamente en la industria de Hollywood haciendo efectos especiales y de hecho ella estuvo en el equipo de producción que ganó ahora Oscar por Avatar ella no ganó el Oscar directamente pero su jefe si ganó si ganó el Oscar y ella estuvo en todo el proceso de postproducción y efectos visuales para Avatar y bueno viene a contar su experiencia y como alguien de Latinoamérica puede llegar a estas latitudes y es que vea los latinos somos valientes Cris o sea somos valientes creativos creativos muy poco vea hace poco mandé a comprar un poco de equipo mandé a mi esposa a traerlo porque resultaba más barato ir a Miami verdad y traerse todo el equipo que mandar a traer todos lo hemos hecho todos lo hemos hecho de ir a a VIH a New York qué significa esto sacarlo de las cajas y traerlo qué significa esto que todo lo que hagamos los latinos nos cuesta el doble de lo que le costaría a un gringo pero además la creatividad verdad porque entonces uno ya va y dice no lo saco de las cajas y bueno como es productor pues listo soy productor y este es mi equipo y no mientes yo ni una sola vez he mentido en el proceso de traer equipo porque importarlo a veces es es muy complejo es muy costoso y y sí bueno esa es la decía el finado Parmenio Medina la malicia indígena verdad eso es lo que nos da vivir de esta parte del planeta sí 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 y lo que me deja claro acá es por ejemplo en producción audiovisual hoy por hoy es una carrera que que es una profesión que deja muchas ganancias verdad porque vos compras haces un un anuncio y ya ahí barato te ganas 200 dólares ok barato ahí te hiciste algo y te ganaste ahí 200 dólares con una cámara y nada más pura creatividad o sea a diferencia de un restaurante que usted va y para hacer una hamburguesa te cuesta el 50% entonces con algo importante y es que el tema de audiovisual particularmente eso que estabas diciendo es importante el retorno de inversión se devuelve muy rápido la inversión no es no es tanta verdad y con un y con un elemento muy importante y es que obviamente por haber hecho la inversión ya la inversión está y el equipo a partir de un momento del de la cuarta quinta producción ya todo es ganancia se recupera relativamente rápido sí y entonces eso me deja de decir wow es que los latinos sí que somos cargas porque al gringo por eso los gringos usted ve los canales de youtube que hacen reviews de equipo y todo y siempre es equipo nuevo y equipo nuevo y equipo nuevo claro a ellos les cuesta la mitad de lo que a nosotros nos cuesta nuestro esfuerzo nuestras ganas y además las producciones en estados unidos la misma producción que yo hago a ellos ellos cobran el doble sí sí así es ok entonces el equipo les cuesta mucho menos y cobran el doble y nosotros los latinos aquí pulseándola y sí sí pero una ventaja también es que también los equipos de gama media alta verdad ya y ciertos lentes también se los costos se han abaratado fuertemente a mí me tocó trabajar en televisión por ejemplo cuando se usaba Betamax verdad la mayoría no tienen la menor idea qué rayos es pero son estos cassettes de este tamaño verdad y una cámara este de en estos formatos de verdad ya o sea el nuevo Betacam por ejemplo o sea costaba cerca de 30 mil dólares una cámara verdad Betacam y cada cassette cada cassette de Betacam costaba como 1500 dólares estaba reservado producir solo para las grandes televisoras y el tema de lo digital pues ha venido también a democratizar y abrir también las posibilidades vos desde el área de la educación cómo cómo ves el futuro de cuáles son las carreras que hacen que la inteligencia artificial no nos quite el trabajo o cuáles son las combinaciones que debemos tener para estar preparados para ir avanzando hacia eso verdad ir preparándonos educativamente profesionalmente para que las cuestiones más técnicas no se las lleve la inteligencia artificial lo que dicen los grandes expertos es que las profesiones más operativas efectivamente van a desaparecer le hace no sé asistente de contabilidad ese puesto es tan operativo que la inteligencia artificial sustituye como a 30 de asistentes de contabilidad y habrá dos contadores para certificar revisar y firmar entonces por ahí de una otra manera pues hay que estar no preocupado pero sí o sea estas profesiones más operativas lo que va a suceder es que se van a transformar entonces ya no será asistente de contabilidad será alguna otra cosa nueva porque lo que viene a ser la inteligencia artificial es a reducir la cantidad de trabajo operativo ejemplo community managers que contesten mensajes en redes sociales prácticamente ya no hay son muy poquitos porque están los chatbots que contestan y se autoalimentan también de la información etc porque ese era el trabajo de community hace 10 años por ejemplo de estarle contestando a los clientes y demás y eso se ha automatizado que se ha sucedido con la profesión se transformó y entonces ahora es más de producir contenido bueno la misma inteligencia artificial produce videos ahora entonces ¿qué nos va a tocar hacer a nosotros? bueno otras nuevas tareas yo creo que en la medida de que uno más bien aproveche la inteligencia artificial y haga cosas que la misma inteligencia no puede hacer como todo el tema de análisis como este otro tema ahora más más de pensamiento crítico pues bueno por ahí seguirán transformando las profesiones y mi consejo es más bien aprender aprender a utilizarlas es un excelente asistente en el día a día de la profesión y finalmente bueno y moverse estar listos también de moverse y ser lo más este tener esas capacidades de adaptarse a estos cambios no tenerle miedo a las nuevas tecnologías más bien aprovecharlas más rápido que uno las aprenda más rápido también uno las domina y no lo dominan a uno ¿verdad? pero si el trabajo que uno hace es el más operativo de este planeta probablemente sí va a llegar a desaparecer como los escribanos que cuando llegó a la imprenta pues dejaron ya se desapareció su trabajo de transcribir manualmente libros también escuché que por ejemplo las profesiones más difíciles de reemplazar son precisamente como los jardineros los que limpian los que limpian las casas ¿verdad? porque o sea ¿a qué punto ocupamos robots así súper producidos como para que tiendan la cama? todavía falta mucho tiempo para hacer eso y el día que lleguen y sean baratos esos robots pues probablemente desaparecen ¿verdad? o se inventa tecnologías de que la cama se autoarregla sola por ejemplo o los platos se lavan solos entonces ya no se necesita ¿has visto The Rots de Boston Dynamics? sí sí y por ejemplo he leído también algunos artículos de McKinsey por ejemplo que desarrolla tecnología y está innovando constantemente ellos leí un artículo que están desarrollando es el plato que se lava solo entonces imagínate o sea ok ok cuando se pantatice eso bueno va a cambiar por completo la industria de los restaurantes por ejemplo y va a dejar sin trabajo a muchos que solamente se dedican a eso pero eso no es una agencia de publicidad McKinsey en realidad hace publicidad hace diseño pero también tiene una unidad de innovación y el área de innovación pues desarrolla este tipo de cosas no es que lo tienen ya listo están haciendo prototipos los prueban son un fracaso va de nuevo y bueno vamos a ver cuando lo logren y con esta su unidad de innovación ha hecho cosas muy interesantes que a veces tal vez son tan tangibles para nosotros pero que sea a nivel de diseño y han facilitado ejemplo este brazo puede tener un componente de innovación para decir voy a hacer un brazo digamos de micrófono que no se note en el encuadre por ejemplo y que sea un sistema transparente de los materiales ese tipo de cosas McKinsey lo trabaja de forma espectacular y bueno es parte también de las cosas que nos corresponde estar innovando wow muchas gracias Chris ya saben si ustedes desean conectarse con Cristian Bonilla ingresen a empresaspuravida.com ahí va a estar la foto de Chris y ahí los va a dirigir a la página de contacto de Chris muchas gracias Chris no gracias por la invitación se pasó muy rápido fue muy ameno y no dispuesto a venir a conversar las veces que necesites excelente gracias si quieres conectarte con este experto ingresa a empresaspuravida.com empresaspuravida.com te conectamos para mejorar tu empresa